1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento suba tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la ves rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, dosi, rola, oxi Besando soleviotro, si Ya yo le disto la posi Shampoo de coco, ya no me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Por ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero dejar, pero solo después de fumar No tengo un auto No tengo un auto No, no No me gusta todo de ti No, no me gusta todo de ti No, no me gusta todo de ti Easy No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los fintes Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como que entiende Mi niña eres la musa de mi canción Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuo tu nombre Que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatuaje